No hay que hacer cosas fuera de la mente Para sonar en boca de la gente No hay que hacer cosas fuera de la mente Yo no haré lo que hizo Barribón Vestirse de mujer para llamar la atención Le llamo la atención y nadie dijo nada Con todo eso solo consiguió más fama